Tiene cara de hiena pero el cuerpo negro, cuerpo de osito, tiene cara de perro, pues no son tan feas las hienas, es que van para abajo entonces no, tampoco son tan feas, me parece que si el niño es más feo, hay todas las que hay por aquí, una por aquí, otra por ahí se metió aquí, ay que viene, madre mía, como venga la madre a ver, cabrear. Ellos le han cerrado el coche, esos agujeros se los hacen ellas? Uhhh, no. Se va al la boca. No. 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 No.